Tenemos al parecer nueva información referente a los próximos banners. Como saben, los banners de la versión 4.1 y 4.2 han sido revelados, y este punto es bastante probable que terminen siendo así. Es decir, para la 4.1 tendremos a Jutao, Bendy, Rosely y Nobillet. Ya tiene un tiempo que varias fuentes han respaldado esta información. Para la 4.2 tendríamos el banner de Furina, junto al Dayato, luego a Vaiso y Sino. De igual modo, esta información ha sido respaldada por varios leakers. Ahora bien, de la 4.3 en adelante, tenemos una idea de los personajes nuevos únicamente. No hay nada sobre los personajes rerun. Lo único que debes considerar es que debería haber un arconte, y mencionaré las especulaciones al respecto. Entonces, en la 4.3 se supone que el nuevo personaje debería ser Navia, y esta debería llegar con Shogun Raiden como personaje arconte rerun. En la 4.4, recuerda que esta versión debe ser la del Festival de la Linterna. Se supone que el personaje nuevo sería la Preservadora de las Nubes, lo cual tiene sentido, y el arconte debería ser Najida. Para la 4.5, el personaje nuevo sería Clorinde, y en esta versión no debería haber ningún arconte, o banner de arconte rerun. Para la 4.6, la cual se supone es la última actualización, estará el lanzamiento de Arrequino, y en teoría, debería ser aquí el rerun de Furina, para comenzar después la 5.0 con otra secuencia de arcontes. Por ahora es toda la información que tenemos. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, y recuerda compartir el video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Gracias!